Gracias, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo está el jurado? Gracias, los saludo. Compañeros, aquí vamos a empezar una nueva etapa este año nuevo. Les quiero decir, señor Chabana, que el mundo anda mal, completamente mal. Para la música, perdóname, lo que está diciendo el señor soltero me asusta. ¿El mundo qué? Todo mundo pensaba que se iba a acabar... No, estrellita, no, el mundo, que se iba a acabar el mundo. Ah, el mundo pensaba que se iba a acabar el mundo. Sí se espantó la gente. ¿Sabe una cosa, señor Chabana? Nosotros somos un granito de arena en el mundo, no somos nada. ¿Y sabe qué? Por tanta cosa que está para... No será nada usted, maestro. No lo ponga para acá. Por tanto tipo como tú, y tanta gente mediocre como tú. Ah, caray. Bueno, pues si es lo que quieres que te diga, déjame terminar. ¿Pero por qué me dice mediocre? Pues porque estás diciendo que como yo, déjame terminar. Pues usted dice que se iba a acabar con usted, para mí no. Déjame terminar. Permítame, Pato, lo que pasa es que el Pato Zambrano... ¿Sabes qué? ...no permitió acabar al señor soltero. Exacto. Apenas vamos a empezar y este ya va a empezar a arrumbarme. ¿Tú qué eres, cabrón? Espérame, yo te voy a decir una cosa, yo estoy hablando del mundo en general. Ah. Dios está muy enojado con nosotros, señor Chabana. Ajá. Nosotros estamos aquí en este mundo y todos ellos que ya ve que usan como una tablita y todo. Ay, Pato, Ay, Pato. Déjeme le digo, Diosito en el momento que quiera, así como le hacen y le cambian, mire, Diosito nos puede borrar así por todo lo que estamos haciendo mal. Así como le hace usted, Pato, a su... Exactamente. Nomás le hace así y nos puede borrar porque estamos portándonos muy mal. Yo no me estoy portando mal, señor. Bueno, eres el único que te crees Dios aquí. No, 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 no. ¿Qué pasó? Pues estás diciendo... Que no me estoy portando mal, nada más. No me estoy portando mal. Ah, bueno. Estoy haciendo... Entendemos, señor Jesús Soltero, entendemos lo que usted trata de decir. Le cambio, entonces, porque yo estoy diciendo que están pasando muchas cosas y que Dios, así como nosotros, esos inventos que tienen, también nuestro Señor Jesucristo puede hacerle con el dedito así en cualquier parte del mundo y hay temblores. Camarón. Hay tsunamis. ¿Le diste la pastilla al maestro? Hay desgracias. La pastilla la necesita usted. Y ahora le voy a decir una cosa y lo reto aquí, señor. Señor, yo soy más sano que usted y por mi madre, mi padre y todos, señor, ni en la vida ni siquiera he fumado. ¿Yo tampoco? ¿Nunca he fumado un cigarro? No, usted si se ha metido mugrero, que nos hagan aquí un examen, señor. Ah, señor Chavana, eso ya... A ver quién sale en esa nota. No, 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 no escuché, perdón. No, eso ya cala, señor Chavana. A ver, ¿qué mugrero? Diga, ¿qué mugrero? Bueno, pues es lo que quiere usted. A ver, ¿qué mugrero? Perdón. No, pero si tiene los pantalones para decir que me meto mugrero, diga, ¿qué mugrero? Déjame, te estoy diciendo. ¿Qué mugrero? Espérame tantito. No, déjame hablar. ¿Qué mugrero me meto? No, déjame hablar. ¿Tiene pantalones? Déjame hablar. ¿Sostiene lo que dice con el osito, sosténgalo con los pantalones? ¿Qué me meto? ¿Qué me meto? Bueno, pues entonces... Quiero saber qué me meto. ¿Y cuál es el castillo, idiota? Quiero saber qué me meto. Me obligan a ir hacia aquel lado para poner orden. Tú te metes las pastillas, no, no. Perdón. Me metan pantalones, padre. No, permítame, por favor. Yo les voy a pedirle, por favor, al jurado, yo los estimo, los quiero y los respeto. Señor Chavana, este tipo no va a estar con una pastilla. Y los quiero ver triunfar, además. Espéreme tantito. Diga usted. ¿De qué pastillas habla? Dígale, porque no va a ser más. Nada más él puede faltar. No, 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 no. Le voy a explicar. Cuando una persona de repente empieza a levantar la voz... Sí, señor. ...la gente usa una frase para hacerlo sentir mal. Oye, ¿ya le dieron su pastilla para ver si se calma? A eso se refiere, no que usted esté ingiriendo algún medicamento azul. Pero la gente lo piensa de otra manera. Y yo soy una persona que merezco que me respeten. Que lo respeten, así es. Sí, porque yo respeto a todo mundo. Así es. Lo respeto a usted, respeto al jurado, y soy incapaz de faltarle respeto si no me lo faltan. Así es. Y el pato desde hace tiempo está aquí con las pastillas y las pastillas. ¿Cuáles? Entonces, yo también le puedo decir, las que te metes tú, yo también tengo derecho. Digo, usted se mete mugrero. Espérenme, espérenme. No, no. No vamos a insultarnos en un programa donde nos interesa saber cómo le va a los luchadores bailando y cantando. Sí, señor. Si ustedes quieren insultarse, váyanse a la calle, pero aquí estamos en un estudio de televisión. Tú cállate, camarón. A mí no me calla nadie. Oiga, oiga, usted viene a suavizar también. Así es. No viene a amarrar tampoco. No, no, no. Aquí navajas. Yo vengo a tranquilizarlo, señor soltero. Tranquilícelo, por favor. Pato, por favor, respeto a que termine el señor soltero con su mensaje que era muy, muy interesante. Yo estoy hablando de la vida, estoy hablando de Dios, estoy hablando de lo que está pasando en el mundo, que estamos muy mal y que debemos de encomendarnos al señor en este año nuevo y decir, bendito sea el señor que nos ayude y que toda esa gente que hace mal, que recapacite. Somos hermanos y tenemos que amar al prójimo. Es todo lo que le digo, señor. Gracias. Se va a llegar muñeca. Gracias, señor soltero. ¿A qué va a venir, oiga? De Angelita. Gracias. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero me gusta más usted para que sea mi Angelita. Ay, yo puedo ser su nuera. Gracias, señor soltero. Gracias, gracias. Adriana Díaz. Adelante. Adriana Díaz. Ay, buenas noches, señor.